Por su parte, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, detalló las acciones para revertir la incidencia delictiva del robo en carreteras y señaló que los operativos de vigilancia dieron como resultado la disminución de este tipo de incidentes, pues mientras que en enero hubo 148 robos, en febrero solo hubo 59, lo que representa una disminución del 32.18%. Hubo algunas acciones que se tomaron en cuenta desde el 23, que fue creación de fuerzas de tarea de carreteras atendiendo principalmente Estados de México, Puebla, Michoacán y San Luis Potosí y posteriormente Morelos, Guerrero, Jalisco y Nuevo León. Y en este año también ha realizado el reforzamiento en las áreas que se siguen presentando o que se ha tenido información de mayor presencia delictiva para evitar que haya esos robos han actuado ahí o desplegado más gente. Así tenemos el tramo Nochistlán, Coacnopalan, también de Amozoc, Puebla, Perote, desde el Arco Norte. También se desplegaron células de inteligencia que ayudan a todo este despliegue que se tiene en carreteras. Son un total de 3.602 efectivos con 1.917 patrullas. Adelante, por favor. También durante el reporte quincenal de seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, destacó la reducción en la incidencia delictiva del Fuero Federal. En relación con la incidencia delictiva del Fuero Federal, tuvo una reducción de 33.6% en comparación con diciembre de 2018. Adelante. En general, en la mayoría de los delitos, hubo reducciones en relación con los delitos federales. En el homicidio doloso, también es un delito que desde el inicio de la administración viene a la baja. Adelante. Está aquí en esta tabla los promedios diarios de víctimas de homicidio doloso, en el cual continúa siendo el promedio del 20% en la reducción de este delito. Adelante. Y recordarles que estamos en las redes sociales de SPR Informa y de Altavoz Radio, arroba Altavoz MX Radio, para que la sigan en todas sus redes sociales. Y también recordarles que pueden escuchar Altavoz Radio a través de las frecuencias 104.3 en Coatzacoalcos, 102.9 en Colima, 103.5 en Mazatlán, 101.1 en Tapachula y en la página web altavozradio.mx. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.